¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, Rosa, ahora sí, ahora sí. Última chance para Rosa. Ahora sí, vamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, 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 ese me dolió. No sabes qué, Rosa, pero igual quiero que te lleves premios. La vio, saludo. Igual te vas a llevar premios porque me imagino que viste el programa ayer. Sí, sí vio el programa ayer. ¿Ah, no? Sin el amor el día de hoy. Presten atención a los musicalizadores. ¿Quién estuvo vía Zoom ayer en Miguel Atarde? A. Qué alto que se fue. El Pino de Flores. Opción BHR. Opción C, Miguel Narváez. Obvio. Miguel Narváez. ¿Ah, qué? C. O qué, no sé. ¿Será? A ver, señor director de la tima. ¿Será quién estuvo ahí? ¡Eso! ¡Bravo! No, Samiqueo. Fue Miguel Narváez, así que te llevas un 15 de abono. Gracias, Rosa. Gracias. Saluditos para alguien. Sí, para mis hijos y para mi suegra y para mi suegra que me está viendo. Y mi mamá que está en Luque. Le deseo muchísimo un beso grande a toda mi familia que me está viendo. ¡Qué gusto! Yo digo que a la siguiente participante ya le podemos dar nomás ya el premio mayor. Va a ganar ella y con esa remera toda la suerte del mundo. ¡Lurde, bienvenida! Toda la vida. Hola. Hola, Lourdes. ¡Oli! Hola. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás, mi adherida? ¿Qué club sos, Lourdes? ¿Qué estás poniendo? ¿Quién sabe, verdad? Lourdes, ¿de dónde nos estás llamando? De San Vicente. San Vicente. Muy bien, muy bien. Aleja un chiquito teléfono, Lourdes, ¿sí? Aleja un chiquito teléfono. Bueno, y si tenés la tele, también baja completamente el volumen porque estamos como acoplando un poquitito. ¡Qué lindos colores que estoy viendo, Lourdes! ¡Qué lindos! ¿Verdad, Ana, tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena que sos! Los colores de pipaciote. Bueno, Lourdes, ¿qué nos contás un poquitito de vos? ¿A qué te dedicas? Y ahora mismo le estoy cuidando a una señora de edad. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, Lourdes! ¡Qué guapa, qué guapa, qué muy guapa! Mucha paciencia, yo siempre digo eso, que las personas que le cuidan a los niños tienen paciencia. Y las que cuidan a los adultos tienen mucha paciencia, ¿verdad? ¡Noblemente, claro! Todo nuestro cariño para vos y para todos los que cuidan a los adultos que sabemos que disfrutan de Viva la Tarde también para ti. Así mismo, Lourdes. Bueno, Lourdes, estás soltera, casada, tenés hijos. ¡Salterísima! ¡Venigas! Bueno, muy bien. Lourdes, entonces, gran fanática cerrista a 10 de la tarde también. ¿A quién elegís? Para que te dé la suerte y trate, digo, ya porque estamos medio hoy, ¿verdad? Estamos medio... Trate de invocar con el minigol. Acá, Oscar Pinto. Ahí estamos. Vamos, Oscar Pinto. Es que el paso está muy alto también. Sí, Oscar. Puede ser que regaron recién. Puede ser, puede ser. La pista está mojada. Bueno. Ahora sí. Probemos otra vez en el centro. Pero probá ahí, y si no, es ahí después te voy a decir dónde puede que sea, Oscar. No, ahí ya hiciste macanada. Oye, ahora vos sabés que para esta primera le vas a seguir consigo a Johnny. Ah, bueno. Sí. Bueno, más vale si él le está mirando ahí con todos los lentes. Atención. Vamos con la primera. Hacia ahí, Oscar. Ese es. Y vamos. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, bueno. Bien, Johnny, voy a seguir atrás de tu... Sí, él, hásele caso. ¿Está bien? Johnny, a mí me hiciste poner otro lado, amigo. Ahora me di cuenta. Ahora se le hizo poner otro lado. Ahora sí. Vamos, Oscar. Vamos nuevamente. Siki más lentín, Oscar. Más lentuqui. Siki más lentín. Bueno, ahí vamos. Misma dirección. Este, este es hermoso. Ay, 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 ay. Falta dos bebitas. Bárbaro, pero bueno. Uno, último. Vamos, que se puede. Muy bien. Cuánto silencio. Silencio y concentración acá. No, me encanta la concentración de todos. Claro, claro. Nadie respira. Ahora sí. La tercera, la vencida. Esta creo que sigue. Este, 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 este. ¡Bien! ¿Cuánto, cuánto? 500.000 guaraníes. Vamos, que osa. ¡Sí, señor! Bueno, los 500. Bueno, ahora voy a preparar, porque todo va a querer igual con Oscar. Bueno, festeja, Lourdes querida. Vamos, Lourdes. 500.000 guaraníes en males de supermercados que ya son tuyos. Gracias a Oscar. ¡Grande, Lourdes! Gracias, Lourdes. ¡Felicitaciones! ¡Qué grande! ¡Qué guía del padre le van a meter el domingo! ¡Qué guía del padre le van a meter el domingo! ¡Qué guía del padre! ¡Qué guía del padre! ¡Qué guía del padre! Algo, a mi mamá, emiguelita. Al otro lado, ¿cómo te va Roxana? ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? espectacular hola roxana ¿de dónde sos roxana? capiatá ruta 2 muy bien de la ciudad de capiatá entonces ¿con quién querés jugar? Oscar, Natu ¿de qué te habla? Natu oru está Kike Casavieca y está la colocada está singla, están todos quiero probar a través de la suerte de Oscar ahí está Oscar bueno, acá vamos acá vamos vamos a terminar todo Oscar, deja ahora el galo del gol suena Ricky Martín Ana, o sea, es que de verdad hace rato en el corte estaban probando y metida de una así que más te vale Oscar hace lo mismo que en el corte a mí no, por supuesto me está desacomodando la pelota me acomoda bien Oscar como va bien y por tanto siempre se pasó Johnny, yo te sigo siempre sí, quién será un poquito más para acá es Johnny no, pero espera ahora se ha movido pero Johnny, yo estoy pillando que vos me hiciste poner mal ahí está pues ahí está pues un día pobre amigo bueno ¿de dónde vivís? singla, estás para vos uy vamos por favor, no, por favor no para vos no un millón impresionante La mulanza está ingresando sin las escuelas. Ya está llegando la vacía de ruedas. ¡Me da, Rocancito! ¡Vamos todavía! ¡A mogoto! ¡Roxana! ¡Felicidades! ¡Muchas! Bueno, te mandamos un beso grande de Capiatá. Roxana se acaba de llevar 500 mil guaraníes en vale de supermercado. Gracias, señor Pintos. ¡Ahí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! Anda a hacerle reanimación a Sigla porque se acaba de desmayar nuestro productor que le da el azúcar de sillón en premio hoy.